¡Hey! ¿What's up X-Kinti? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video informativo de Dragon Ball Xenoverse 2 El día de hoy con la novedad que está de regreso, el evento de raid de trajes de baño, digo, mejor dicho, de Bills, el dios de la destrucción Lo importante es que aquí podremos desbloquear el bikini moderno, para hacerlo tendremos que hacer mínimo 50 mil daño a Bills Para hacer el evento tendremos que ir a la esfera azul que está atrás de la zona de tiendas Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal, donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch, donde hago directos todos los martes y viernes, ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, ELRASCALI, en la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo Todas las recompensas del evento estaré en la sección del video, recuerden que para obtener las todas debemos un 50 mil de daño a Bills Sin más, espero este video les haya informado, yo soy RASCALI y nos vemos a la próxima